Pese a que el municipio de Monterrey fue excluido de la alerta de viaje por violencia que emitió Canadá para sus ciudadanos, la cual se incluye o sí incluía a Nuevo León en ella, el alcalde regio, Luis Donaldo Colosio, lamentó esta postura. A decir del edile regio montano, la decisión de incluir al Estado en dicha alerta fue porque tomaron en cuenta las incidencias globales del Estado. Por ello invitó a las autoridades de dicho país a conocer Monterrey, su cultura y las oportunidades para personas de todo el mundo. Lamentable postura de parte del gobierno de Canadá, no todo el Estado está de esa forma y eso lo hacen con base en las incidencias globales del delito en estas tres entidades. Luego de que se registraran al menos tres accidentes viales en la última semana en la avenida Lázaro Cárdenas, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, aseguró que ya realizan acciones al respecto. Se trata de un plan de seguridad vial en el que detectarán los cruces más peligrosos y harán una intervención en cuanto a los límites de velocidad. Hay riesgo para hacer una intervención en esos cruces, pero también hacer una intervención en cuanto a moderar los límites de velocidad. Pero también por otro lado, hay que entender que la autoridad municipal, independientemente de qué tan bien puede hacer su trabajo, no puede sola. Necesitamos también de que los ciudadanos tengamos cultura vial. ¡Gracias!